Reunión entre los equipos del presidente y la delegada del gobierno, el motivo ha sido analizar la situación grave en la que nos encontramos y la posibilidad de endurecer las medidas. Para empezar, el TSJ ha ya dado luz verde al decreto de la ciudad con medidas restrictivas que fue anunciado el 14 de septiembre. El decreto está aprobado y ratificado por el juez, con lo cual se va a llevar a cabo. Podremos tomar medidas mucho más estrictas y restrictivas como el cierre de aquellos locales que no cumplan con la normativa o que simplemente intenten saltarse la normativa no declarando, por ejemplo, a sanidad las reuniones, las comuniones o las bodas. Está claro que eso, que no tengan los permisos sanitarios, se cerrarán inmediatamente. Y da de confinar algunos barrios si la situación no mejora. Si verdaderamente llegara el momento y Ceuta lo requiriera, verdaderamente empezaríamos a cerrar y a confinar barrios. Yo solamente pido que para no llegar a esos extremos, tengo que tener la cooperación y la ayuda de todos. Así las cosas y pese a que la situación no es buena, aún hay margen para mejorar. Estamos en una tasa en torno a los 180 casos por 100.000 habitantes. Hay margen, por eso hay que insistir, por eso la idoneidad del decreto, por eso hay que decir que estamos a tiempo. Y mientras tanto el hospital continúa estando preparado para asumir la carga que a día de hoy está derivando del impacto de la pandemia. Y el hospital pues tiene un margen importante de ampliación. Como venimos insistiendo desde que empezó la pandemia, los datos del hospital con el plan de contingencia que tiene va en función de las necesidades que vayan surgiendo.